Amigo, ven, te invito a una copa No tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Tal vez esto es lo mejor, pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando Que esto no va a ser igual Ya tenía que terminar, al fin y al cabo no te vi a caso Ya no te veía igual, dejaba el tiempo pasar A ver si algún día tú te dabas cuenta Pero eso no pasó, hasta que un vendría llegó No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no Creo que no entendiste bien, no te gusta, ya lo sé Eso que quieres nunca podrá suceder Trátalo de aceptar y déjame de molestar No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No me preguntes por qué, ya no No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No jalaba, ya no jalaba, ya no jalaba, no gente Gracias.